En la segunda sesión especial del año, el Senado bonaerense trató con sumas la idea del pliego de Gabriel Sánchez sin algo que nos había adelantado el vicegobernador Daniel Salvador aquí en estos mismos micrófonos. Y para saber lo que pasó ayer en el recinto y hablar un poco de la actualidad y también un poco de política, estamos en contacto con el senador Patricio García del bloque peronista. Patricio, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día Daniel y saludos a tu audiencia. Bien, ¿estás aquí en La Plata o en Ameguino? No, 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 ya estoy en Ameguino. Ah, bien, acá César manda que dice que hay mucha humedad, un amanecer con sol pero mucha humedad, dice, por ahí. Es así, ¿no? Mucha, mucha, recién arrancando, mucha niebla a la noche porque viajé a la noche. Ajá, bien, bueno. ¿Por qué no nos contás, Patricio, qué fue lo que ocurrió ayer en el recinto? Porque hubo algunas versiones encontradas respecto de lo que se vivió en el recinto con la aprobación de este pliego. No, a ver, la sesión especial fue convocada en exclusividad para el tratamiento del pliego de Sánchezini, este joven propuesto por parte de la gobernadora Vidal para hacerse cargo de la cartera de... Escuelas y Cultura. Escuela y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Para que los ciudadanos tomen vistas rápidamente en el tema, la facultad de impulsar el nombre es de la gobernadora porque es quien conduce el destino y la administración de la Provincia de Buenos Aires. Con la diferencia respecto al resto de los ministerios, la Dirección General de Escuelas tiene un rango constitucional diferente y tiene un procedimiento para la designación de su responsable. Por eso no es el Ministerio de Educación, sino que es la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, rango constitucional, que además la conforma un Consejo General de Educación que son propuestos y elegidos por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En el caso del Senado es el que presta el acuerdo al pliego y tiene todo un procedimiento al pliego de la persona propuesta y tiene un procedimiento constitucional similar al tratamiento de lo que cuando uno trata a un juez en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, después de ser propuesto por el Ejecutivo y elevado su pliego, el procedimiento es analizarlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y posteriormente a eso, después de un tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, es tratado en el recinto de la Cámara. Claro, algo que no ocurre con los otros ministros, ¿no? En el caso de los ministros es directamente una designación que corre por cuenta de la Gobernadora sin que lo analice la legislatura. Incluso la propuesta corre por cuenta y además tiene la legitimidad política y el acompañamiento ciudadano porque es la que ha triunfado en las elecciones y es la responsable de llevar adelante la administración. Lo que nosotros bajo ningún punto de vista discutimos es el nombre de la persona porque entendemos que esa facultad, reitero, es del gobierno o de la gobernadora en este caso y nosotros, por lo menos en nuestro caso, en nuestro bloque, lo que hizo fue el reclamo de que teniendo todo el tiempo suficiente y ya sabiendo desde tiempo atrás de quién se iba y quién venía, ¿por qué no haber hecho rápidamente los papeles para no tener que pasar por una sesión especial como la que atravesamos de urgencia y donde el cuerpo todo lo que tenía que hacer lo hizo dentro del recinto porque ni siquiera había sido convocado la Comisión de Asuntos Constitucionales y el pliego que realizamos ayer ingresó el martes a la tarde en la legislatura. No fue más que una discusión de forma y además nosotros entendiendo de que, por lo menos en nuestro caso, entendemos de que debemos tratar con responsabilidad los temas, entendimos que había que privilegiar a los millones de alumnos que tiene la provincia de Buenos Aires y había que privilegiar a todo el sistema educativo que tiene más de 600.000 docentes y desde mi punto de vista es una de las carteras que más importancia tiene en la vida de los bonaerenses. Por lo tanto, más allá de estas cuestiones de forma, había que ponerle la mejor voluntad, como dicen los pibes, la mejor onda, para que este tema se resolviera rápido y no dejara todo esto que se está planteando sin ministro durante un par de semanas hasta que lo resolvieran. Claro, bueno, teniendo en cuenta lo que había... Pero no podíamos dejar pasar de marcarlo, por supuesto. Claro, claro, claro. Teniendo en cuenta lo que había pasado unos minutos antes, unas horas antes, no más, en Vicente López, me imagino que habrá habido alguna referencia también a lo ocurrido en la planta de PepsiCo, ¿no? La represión que hubo allí, los heridos y demás. Y eso es lo que ocurrió, porque la sesión especial, desde lo reglamentario, como la palabra indica, es especial y en exclusividad para tratar ese tema. Entonces, una de las condiciones que nosotros pedimos, y me tocó librarlo en este caso a mí, cuando se inició la sesión fue que nosotros estábamos de acuerdo en tratar esta cuestión, pero no podíamos ver, no podemos dar en la imagen de que vivimos en un termo y había que analizar esto que vos estás diciendo, y pusimos como a un punto, nos apartamos del reglamento y planteamos cosas que se nos negaba al principio, y después planteamos que para tratar este tema la condición era que también el Senado analizara lo ocurrido en la planta PepsiCo, ahí en Vicente López, y después de un par de discusiones encontramos la manera de hacerlo y votamos el pliego y ahí salió una discusión respecto a la visión que tenemos cada uno con lo ocurrido en PepsiCo. Así que lo que queríamos era nosotros impulsar un repudio o un rechazo al accionar de la Fuerza de Seguridad y los responsables políticos que habían tomado esa decisión, incluidos desde el ámbito judicial, que fue el de arbitrar rápidamente el desalojo de los trabajadores que han sido despedidos en esa planta, que han decidido mudarse a otro lugar, que me parece que lo que ha hecho es la típica de empezar a realizar su vaciamiento, irse a perder plata, etcétera, etcétera, y para los trabajadores en el camino, cosa que ocurre con todos los proyectos económicos neoliberales que se han dado en Argentina en distintas etapas, y esto no tiene nada de distinto, y además una tremenda represión donde han sido lastimados trabajadores de prensa, vecinos de la ciudad, desde el barrio, y por supuesto los propios trabajadores que injustamente fueron golpeados, ¿no? Y hasta las fuerzas policiales han sido lastimadas. Sí, dicen que hay 15 heridos de parte de las fuerzas policiales. Ayer el ministro de la Producción Cabrera dijo, lamentamos los hechos, pero es una decisión empresarial, nosotros no podemos intervenir como gobierno. Y es muy común en el gobierno de Cambiemos, ¿no? El gobierno de Cambiemos que yo digo que lo que han inventado es una marca para poder salir del esquema anterior. El gobierno de Cambiemos no hay diferencias, el gobierno nacional de Cambiemos no tiene grandes diferencias con el gobierno que llevó adelante de la Rúa, con aquel gobierno que en el nombre del peronismo se llevó adelante en una etapa del gobierno de Nélez. Son gobiernos que tienen función económica, un neto corte neoliberal, donde primero está el mercado, y a las personas se las analiza como un número. Y bueno, estas son las grandes diferencias que tenemos nosotros con el peronismo, que tienen ellos en realidad con el peronismo, y por eso nosotros tenemos una posición diferente. Esto ocurre y va a seguir ocurriendo, y desde mi punto de vista va a ir creciendo, porque las medidas que uno observa que el gobierno va tomando en el día a día, todas apuntan a que todo termine en estos términos. Es lamentable, pero ni siquiera me pongo en una lista muy especial, simplemente con observar cómo han ocurrido las cosas, esto despacito va a irse dando en cada uno de los temas, y vuelta otra vez la Argentina a empezar a suceder consecuencias lamentables. Bien, estamos hablando con el senador Patricio García, ya para finalizar, Patricio, estamos encima de los títulos. Bueno, ¿vas a viajar a Bolívar? ¿Vas a estar hace un rato...? No puedo estar, porque nosotros hemos decidido lanzar la campaña de la estrada en Amelino, y el viernes a las 7 de la tarde hacemos la presentación de nuestra lista a nivel local, y bueno, tenemos una actividad a desarrollar en la ciudad, así que me disculpé con mis compañeros, y nosotros en Amelino estamos convocando a organizar un espacio como el que siempre planteamos, un espacio muy amplio, donde todos aquellos que creemos que hay que cuidar Florentino Amelino, que hay que seguirlo agrandando y haciéndolo crecer, podemos concebir un trabajo conjunto que nos permita poner el límite a esta actitud de atraso y de retraso que se plantea en el gobierno local de la alianza radical que vemos en la ciudad de Medina, liderado por Terechea, que ha encontrado una manera de hacer política exclusivamente al reunión de Medina, para aliviar todo y criticarlo actualmente, pero en un año y medio no solo hemos visto fotos, comentarios, y muy poco de realidad. Hace un año y medio que en nuestra ciudad no se construye una cuadra de pavimento, hace un año y medio que no se construye una vivienda, y todo lo que ocurre cuando llueve, truene, caipiera, la responsabilidad es la culpa de los que nos hicimos cargo durante 24 años de esta administración. Patricio, gracias por atendernos y un saludo a mi pueblo, a Florentino Meguino, gracias. Un cariño y siempre te extrañé a vos, un abrazo. Gracias, saludos a la familia. Gracias, el senador Patricio García con nosotros dialogando. Hombre, de mi pueblo, Florentino Meguino, entiendan que no tenemos tanta gente así que se destaque Florentino Meguino. Es más, hasta hace un tiempo tenía que explicar dónde quedaba Meguino, me decían, ¿dónde? ¿En la Patagonia? Y uno, viste, que tiene un sentido de pertenencia, dice, ¿cómo? Escuchame, ¿qué da en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a los títulos. Nos pasamos un poquito, pero valía la pena. Estábamos hablando con uno de los protagonistas de la sesión de ayer que tuvo algunos momentos calientes, dicen, ahí cuando se discutió el tema PepsiCo. El resto no, el resto, como decía el vicegobernador Salvador, el pliego fue aprobado rápido, no hubo problemas en eso porque es la potestad de la gobernadora decidir a quién elige como sus colaboradores. Pero en lo otro parece que se discutió bastante y de eso hablábamos y de otros temas de...